Y la Escuela Politécnica Superior de Orihuela celebra una jornada de puertas abiertas. Esto tendrá lugar este mismo lunes, el lunes santo. Talleres didácticos relacionados con la ingeniería agroalimentaria y la tecnología de los alimentos, charlas de estudios universitarios y una visita por las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, la EPSO, de la Universidad Miguel Hernández, son algunas de las actividades que se realizarán en la jornada de puertas abiertas de la EPSO. Las actividades dirigidas a los alumnos de tercero y cuarto de ESO, así como de bachillerato, se celebrarán el próximo lunes 10 de abril, lunes santo, a partir de las ocho y media de la mañana, en la EPSO, ubicada en la sede de desamparados del campus de Orihuela. Durante las jornadas se han organizado talleres didácticos relacionados con la ingeniería agroalimentaria y la tecnología de los alimentos, así como con las ciencias sociales y jurídicas. Asimismo, se impartirán charlas de estudios universitarios tanto de ciencia y tecnología como de ciencias sociales y humanidades. Además, en la jornada de puertas abiertas de la EPSO, los participantes podrán visitar las instalaciones del campus de la EPSO de Orihuela, como son los invernaderos, la bodega, los laboratorios o la planta de producción de cerveza, entre otros. Las jornadas de puertas abiertas están organizadas por el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UMH, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Asimismo, cuenta con la colaboración del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, MUDIC, la Asociación de Profesores de Ciencias y Patía de Alejandría y el Ayuntamiento Oriolano. Los centros participantes en esta jornada serán el Colegio Diocesano Santo Domingo, el IES Gabriel Miró, el IES Tader, el Colegio Sagrado Corazón de Redobán, el IES Jaime de San Ángel de Redobán y el IES Azuda Feitami de Almoradí.